El día de hoy vamos a catar un vino cocido, un vino hervido, escandalazo, aquí en el Club de Catas. Bienvenidos a The Taster Secret Society, yo soy Witsy Catalán. Yo soy Rodrigo Márquez Muro, tu sommelier de confianza, y si quieres formar parte del club, acá abajo te vamos a dejar toda la información para que recibas los vinos que estamos catando, o simplemente quédate al chisme, porque el día de hoy pues luce un vino muy prometedor, ¿no? Huele, se ve bonito, ¿no? Este, está interesante. Va, perfecto, pues manos a la obra. Vamos a empezar a catar el vino, primeramente vamos a poner la copa a 45 grados, y vamos a ver que la verdad es que es un vino más bien pálido, pero hacia los costados vemos un oro viejo bastante bonito, ¿no? Sí, limpio, brillante, ¿no? Tiene algunos destellos por ahí acerados. La adherencia pues realmente es baja, ¿no? ¿Cuántos? Aunque si tiene su, si tiene su sillo. Tiene lo suyo. Lo chequeé hace rato y si trae con qué. Sí, si trae con qué, pero realmente la adherencia es súper pobre, ¿no? Es súper pobre, sí, acuérdense que ya hemos criticado esta prueba de alcohol aparente, ¿no? Que es más aparente que... Y también tendrá que ver con que hirvieron este vino, cosa que está rara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a llevar la nariz a ver. Y también está raro que tenga esa gradación alcohólica. Claro. Aún cuando lo haya... Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Bien por este vino. Sí. La verdad es que estoy como de meme, ¿no? No esperaba nada de ti. Pero aquí no me defraudaste. Al contrario. Sí. Sí, bien está este vino porque pues ese proceso normalmente afecta. Siempre decimos, ¿no? Es que no tengan golpes de calor los vinos, que no sé qué. Y de repente este lo mete en hervir y pum, tienes un vino... Es que está bien hecho. Justo y si no te... O sea, les decimos porque lo dice la botella, ¿no? La botella dice Mebushal, es un vino kosher Mebushal. Lo que quiere decir exactamente eso, que lo hirvieron, para que los gentiles podamos manipularlo sin que deje de ser kosher. Pero si no lo dijera, es que no te imaginas que es un proceso tan agresivo. Ajá, aclaración. Para que un vino sea kosher, tienes básicamente dos opciones, ¿no? Que todo tu proceso te acompañe un rabino que certifique que los procesos son kosher. O no tienes al rabino de tiempo completo, digámoslo así. Que no es que esté ahí, ¿no? Pero bueno, está dándole sus vueltas, lo certifica que todos los procesos importantes sean, ¿no? Pero aquí no lo tienes y al final, como que nada más va una vez, a ver que pasteurices el vino. La pasteurización es el concepto... Claro, de repente para quienes no estamos tan familiarizados con la cultura judía, de repente creemos que el tema kosher es de creencias. Pero de inicio es una protección fitosanitaria, ¿no? O sea, antes era más fácil decirles, no coman camarón, no coman puerco, no coman esto, porque la gente se moría porque no había la higiene que puede haber ahora, no había los procesos que puede haber ahora. Recuerden que la historia del pueblo es un pueblo errante que no tenía tampoco una... O sea, vaya, si estás caminando no puedes tener ya ciertas costumbres que otros pueblos ya tenían más armadas, entonces fue más fácil la prohibición. Pero no es un tema necesariamente de creencia, sino de la ley con la que viven. Entonces el tema de pasteurizarlo nos ayuda a, ok, ya le mataste todo lo que pudiera hacernos daño. Que a ojos modernos podrías decir, bueno, ¿qué tanto es letra muerta? Bueno, eso ya entra un poco más ahora sí en el terreno de las creencias, de la forma de vida, pero lo que nos interesa como sommeliers es, a ver, ¿cómo que hierves un vino y sigue oliendo también? Así es que sigamos con la cata para poner... El primero es bien interesante que es súper expresivo, ¿no? Es decir, a copa quieta, ¿no? Tiene una intensidad media, ¿no? Y empiezan luego, luego las flores blancas. Sí, este, un chabacano por ahí. Pero ni siquiera es una mermelada de chabacano, o sea, está fresquito, está bien presentado, o sea, esto va en contra de todo lo que les digo en las clases de vinificación, ¿no? O sea, pero es que es la maestría de hacerlo, o sea, no es nada más... Oye, es que también hacerlo mebushal tiene su chiste, ¿no? O sea, no es como que cualquier enólogo, aunque sea judío, pueda hacer mebushal, ¿no? Claro, sí, sí. Desconozco cómo lo hagan para que quede así, ¿no? Pero tú sí, tienes que tener su maestría. Sí, no, de verdad está... Las flores blancas es que no huele a perfume, a lo loco. Huele muy bien, como un campo en primavera, ¿no? O sea, rico el aroma, no es abrumador. Muy naturales. Muy naturales. Y eso que no lo hemos abierto, pero por ahí encontró una almendrita. Sí. No, no, o sea, sí estás, pero sí también está la almendra. ¡Guau! Chécate, Copa Dinámica, está súper interesante este vino, porque despierta de inmediato ya a unas notas más de levadura. Sí. Más de lácteos. Clarísimo. Mucho más complejo. Y de estas notas, que en un vino blanco nos hablan de mayor hechura. Claro. O sea, estas de levadura, de pan, de bollería, de lácteos. Podríamos hasta pensar, a ver, aquí hay un tema importante. Estamos diciendo notas primarias, ¿no? Frutas, flores. Notas secundarias. Las notas secundarias son de la preparación del vino, ¿no? De la fermentación del vino. Sí, bueno, la láctica y todo, ¿no? Y después, las terciarias ya nos hablarían de procesos oxidativos, de barricas seguramente. De crianzas. No llegamos hasta allá, pero de repente cuando un vino te da tanta complejidad, luego, luego empiezas a pensar así de, es un vino con barrica, ¿no? No, solo es un vino que está, no sé, hay un regocijo en hacerlo. O sea, se nota que el productor dijo, ok, corro el riesgo de que mis procesos, para que sea un vino coche, la, 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 este, si me mermen un poquito, ¿no? Entonces, como que le echó muchas ganas a la, a la fermentación de este vino, fue muy cuidadoso en las temperaturas, en la maloláctica, seguramente hubo un, un reposo sobre elías, porque pues hay una nota de levadura aquí. De verdad, ¿qué vino tan bien hecho? O sea... Y no, y no lo hemos probado, ¿eh? Sí, no, y además... Tú es pura nariz. Manzanilla, ¿no? Manzanilla clarísima, sí, sí. Este... Una notita mineral, ¿no? Ahí bien presente. Muy agradable, muy bienvenida. Oye, habla, habla mi sucia boca cristiana, pero me dan ganas de saber qué sería de este vino sin el proceso de hacerlo coche, ¿no? O sea... Sí, sí. O sea, si así está hirviéndolo, ¿cómo estará sin hervirlo, no? O sea, podría ser algo... Digo, perdóname, el productor, ¿por qué ha de estar así? Yo creo que es algo que nunca sabremos, ¿no? Este pagano asqueroso, opinando de mi vino. Gentil. Sí, ya sé. Sí, ellas sí son de ser. Exacto. Muy bien. Sí, es algo que nunca sabremos, pero sí, o sea, vaya, la... El cuidado en la hechura de un vino, ya lo podemos percibir. Sí, mantequilla, caramelo, este... Y el alcohol ya se siente un chirrismazo, porque hace rato pasaba de largo y ahorita ya se siente un poquito más, pero nada que nos agreda, ni mucho menos. No. Pues vamos a llevar la boca, ¿no? Mucho herbal, el chino. Híjole. Acabamos de descubrir, o sea... De chuladas. Este, edición, cambia la introducción de este video y vamos a poner el vino que tu mamá quiere que le regales este 14 de febrero, o la novia, o la esposa, este... ¿Por qué? Me parece que está sutil, elegante, sedoso, o sea, literalmente son pétalos en la boca, ¿no? O sea, porque hay un ataque floral, pero es tan sedoso. De repente, en el vino blanco siempre hablamos de acidez, todos los vinos son ácidos, por definición. Los buenos vinos. Bueno, sí, se ha pasado ya, ¿no? O sea, pero, este, como que en el blanco hacemos mucho hincapié en la acidez. ¿Qué forma de integrar la acidez, no? O sea, de verdad, este vino es terciopelo en la boca, o sea, si fuera tinto, sería un vino así con un talino súper redondo, ¿no? Sí. Sí, y es largo. Es larguísimo. Es largo. La boca es impresionante, ¿no? O sea, yo lo sigo sintiendo, pero vaya, o sea, no las sensaciones, sino los aromas, los sabores, siguen ahí, ¿no? Eso es. Qué buen vino. Sí. Y ojo aquí, seguimos sin decir una sola nota terciaria. No hemos dicho barrica, no hemos dicho vainilla, no hemos dicho coco, nada, porque este vino no tiene barrica. No tiene. Entonces, lograron un vino asasazo. Sí. Que ni barrica necesitó, la verdad es que se acaba de poner dentro de mis favoritos. Se ganó tu corazón. Se ganó mi corazón, quizás ya en el precio no lo sea, ahorita vamos a entrar a temas más. También, ¿no? O sea, ya sabiendo todo este proceso que tienes, sabes que no va a ser barato. Sí. O sea, barato no va a ser barato. Sí, sí. Bueno, pues este, ¿de dónde creen que estemos, no? A ver, vino coche, blanco. ¿Y qué uva? Yo creo que con las notas es... Híjole. Bueno, no sé, o sea, si te puede engañar con otras. Si te engaña. Pero, ¿sabes qué no estoy sintiendo? El terroir. O sea, si no hay una nota así muy preponderante de, mira, soy de acá, ¿no? Entonces, yo siento que ahí está bien difícil atinarle hoy. Totalmente. Incluso, podría ser un vino de Nuevo Mundo, ¿eh? Ajá. ¿No? O sea, como... Que podría ser un vino de donde sea. Sí. De donde sea que sepan hacer vino, ¿no? Que vaya, en todos los países hay quien sabe hacer vino, ¿no? O sea, pero si me dijeras, este es un vino blanco del doctor Torres Alegre, te la creo. Sí. Porque, pues, el señor es un máster haciendo vinos blancos, podría ser un vino así. No sé si haga cosas, ¿no? Pero, este, podría ser un vino de esta calidad. Pero estamos en Viejo Mundo. Viejo Mundo, como lo saben, es Europa. Europa, no estamos en Francia, no estamos en España, estamos en... Pero fíjate, en todo esto que estás diciendo, pero podríamos. Pero podríamos, claro. Quizás solo descartaría Alemania y aún así es una región friecita. Entonces, está de verdad muy, muy, muy interesante este vino y estamos en un gran productor de vino que es Italia. Así es que estamos con un vino... Antes tenemos la uva, está difícil de atinarle, yo siento, o sea, porque es una uva, es la reina de las uvas blancas. Tenemos un chardonnay, o sea, pero un chardonnay que nos da un montón de expresión, pero no me lo esperaba. Estoy muy emocionado con este vino, de verdad me está gustando mucho. ¿Quieres enseñar la botella? Se llama Lusato. Lusato, chardonnay. Y no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí atrás dice que es kosher y que es de método mebusal. Y también nos dice la denominación de origen, ¿no? Que es langue. Langue, estamos al norte, estamos en... En su corboncito de la denominación. Ajá, sí. Que acuérdense que los italianos es así como ponen... Ah, sí, importante, ¿no? Sus denominaciones. Aquí es donde nos está diciendo, ¿no? La D o C. Y estamos al norte, estamos en Piamonte. Por eso decíamos, al final sí es una región fría, ¿no? Sí. O sea, no encontramos tampoco piña, fruta tropical, ni mucho menos. No. Sí, justo Piemonte porque está al pie de los Alpes, ¿no? Entonces sí. Sí, yo tampoco... De hecho me hablaría más de un chardonnay de calor, ¿no? Que había un chardonnay de frío. O sea, porque en el chardonnay de frío encuentras más la nota mineral, ¿no? Es lo que te decía que yo no sentía tanto el terroir. Totalmente. Porque vaya, no pensé en borgoña, ¿no? O sea, en esa nota cosita... Sí. Cosita rica, ¿eh? O sea, no es ofensa contra borgoña, pero como más mineral, más cranky, más fluyente le llaman, ¿no? Crispy. Más crispy. Ajá. Sí, no pensaste en champagne, ¿no? No, efectivamente te lleva más a un chardonnay de calor. Bueno, quizás, no sé, y aquí sí estoy haciendo una conjetura, o sea, ¿será que tenemos un vino de frío que como después se pasteuriza llega a este equilibrio tan interesante detrás de mira, soy de frío pero tengo cosas de calor, o sea, pero qué maestría para hacerlo y además lo que decíamos del alcohol. Sí. 13.5 grados de alcohol, por favor, díganme en los comentarios los miembros del club que estén probando este vino con nosotros, ¿qué onda? O sea... Integradísimos, integradísimos, no lo siento, o sea, si hasta ahorita estamos hablando del alcohol, ¿no? Antes hablamos de la permanencia, de la acidez, etcétera, no lo siento. Y la acidez también está perfectamente bien integrada, o sea... Sí, 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 sí. Y es una acidez alta, ¿no? Sí. Yo hubiera apostado, incluso más que por un chardonnay de una región, la verdad, yo hubiera pensado es un vino blanco con barrica, salvo porque ya cuando hago la cata digo, no hay terciarios, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí, no está la barrica. O sea, ¿por qué me está dando este cuerpo? Sí. ¿Por qué me está dando esta complejidad? Y no hay barrica. Sí, que podría ser este por ahí como, o sea, podrías pensar como en fudres, ¿no? En así estas barricas muy grandes. Ajá, y más en de italiano, ¿no? Muy usadas, pero no hay nada de eso. Pero no, es así, es como me dijiste ahorita que estamos investigando, barrica de acero inoxidable, ¿no? O sea, es tanque de acero inoxidable, pues, solo tiene reposo y con eso lo logran de verdad que, que, que bien. Y fíjate, tenemos aquí un 2021 que está perfecto, o sea, está perfecto, pero yo creo que ni siquiera ha llegado a su punto óptimo, ¿no? O sea, está, está empezando, eh, despuntando su, su punto óptimo. Sí, este año que sigue, yo creo que va a estar muy en su top. Sí, sí, sí. Y luego en el 6 y 7 tampoco es que vaya a decaer, o sea, sí le auguro sus añitos, ¿no? Y lo cual viene en contra de todo lo que les decimos siempre, ¿no? O sea, por, eso es lo, lo maravilloso del mundo del vino y por eso hay que catar, o sea, el vino hay que catarlo, no te puedes ir con tu manual y decir, claro, esto es así, eso, espérate. O sea, pruébalo y vemos, ¿no? Porque es un vino joven, no tiene barrica, ¿no? O sea, así en el, by the book, es un vino joven. Se debería de probar entre los dos primeros, eh, dos, tres años. Entonces, 21 al 24. Pero yo creo que en 24 y 25 va a encontrar su, su punto. De IMAX. Sí. Y luego el 6 y 7 van a estar, el 6 sobre todo yo creo que va a ser muy interesante y ya el 7 va, va para abajo, pero vaya. Sí. O sea, estás hablando de un vino que te va a durar 6 años tranquilamente, ¿no? Y hasta el corcho nos da para hablar de otro de estos, eh, prejuicios que tenemos sobre el vino, ¿no? Es un corcho de conglomerado, ¿no? Pues sí, es un vino joven, eh, sin embargo, te va a aguantar bien. Sí, qué bárbaro. ¿No? No. O sea, ni en el, ni en el corcho te da señal de que sea un vino de guarda, sin embargo, ya catándolo, sabes que sí te aguanta un naricano. Sí, 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 sí. La verdad es que perfectamente bien este vino. Entremos en temas sensibles, ¿no? Es que tantas flores para un vino, pues tampoco va a ser barato, ¿no? Pero no me parece caro. No, no, sobre todo después de catarlo. Sí. Fui a comprarlo, sí me pareció, ¿no? Sí, cuando, o sea... Arriesgado. Wix hizo la compra, no, hombre, me estaba ahí mandando así de cómo es que de este, la, la, y fue así como... O sea, sí, pero, o sea, suena bien y, sobre todo, también pensamos en, bueno, algo que no hayamos catado, ¿no? Ajá. Esta región no la habíamos catado, vino blanco de Italia que se hacía hemos catado poco, ¿no? Entonces, bueno, y además coger, o sea, va a dar carnita para platicar. Pero ya teniéndolo en frente, dices, ají, hijo, ¿no? 580 pesos este vino es el precio regular, 500 pesos esta semana para miembros del club, así es que, la verdad es que creo que luego gastas 500 pesos en tonterías. Y que no te duele gastarlos en un tinto, pero sí en un blanco, ¿no? Eso es, es prejuicio, ajá. Que es así como, un blanco, ¿por qué tan caro, no? O sea, si fuera un tinto, este, del Piemonte, dirías, me... No, 500, me violó. Súper, sí, me lo doy. Pero un blanco, como si, me... Estoy gastando mucho en un blanco, pero imagínate esto con un carpaccio de res, ¿no? O sea, con un risotto, ¿no? Con un risotto, totalmente. Con un pesto, con... Con todas las pastas, así, con unos ravioles ricos, bien hechos, ¿no? En una salsita cremosa. O sea, esta acidez, este, con... Ay, ¿cómo se llama esta? Que se hace con yema de huevo, tocino. Justo, eso te iba a decir. El otro día corrí ese riesgo. A ver, ojo aquí, la carbonara es difícil. Es difícil. Muy difícil. Es pesada, es grasosa, es ahumada. Y además es... Tiene huevo. Sí. Tiene huevo crudo. Entonces, un vino que no esté bien equilibrado te va a dar notas de azufre y te va a arruinar la comida. Piensa que azufre es a lo que huele el huevo podrido. O sea, si algo tiene huevo y te huele a podrido de ese elemento, ¡qué asco, ¿no? Y entonces me arriesgué justo con un vino blanco con barrica. Bien interesante, o sea, yo creo que este vino puede ser. Justo necesitas mucha acidez, ¿no? Para equilibrar esa yema de huevo, ese parmesano, ese tocino. Bueno, pancheta. Sí, cae ya hasta la madre a lo coches, ¿no? Exacto. Entonces ya, todo lo bonito que tú ves, ¿por qué no nos dan estos vinos a estos gentiles asquerosos que van a hacer sus marinajes? Pero sí, o sea, imagínate un risotto con algo más contundente, con una alcachofa que también son difíciles de maridar, pero creo que el cuerpo de este vino te va a dar, o ya con una proteína, ¿no? O sea, o con hongos. Te la aguanta bien. Uy, con hongos, es una locura. Porque tiene esa nota, ¿no? O sea, de levadura muy fungi, muy padre. No, la verdad es que suena mal que se los digamos, pero qué bien elegimos los vinos para ustedes. Y se los decimos abiertamente, o sea, fue un tema de un arriesgue, pero ese es justamente el arriesgue que nosotros hacemos para presentárselos y tú recibes tu botellita de 250 mil litros, te enteras a qué sabe, después vas y lo compras o no, porque pues de eso se trata el club, no, o sea, de haber probado, pues ya 150, ¿lo vamos? ¿Para tres años? No manches, wow. Sí, no, para cuatro. Para cuatro. Para cuatro, ¿no? Ajá. Vamos, en marzo lo lanzamos, o sea, que ya vamos para el cuarto año de esto, o sea, ya estamos llegando a 200 botellas, entonces ya algo te da de decir, ah, claro, se parece a tal región, o no, o ya. O sea, ya tienes, pues, punto de comparación del vino. Y esto me parece un vinazazazo, este, ¿cómo se llama? Lusato. Lusato. Lusato, bien, bien ahí. Bien. Hay que ver qué onda con esta bodega para ver si les traemos algo después, para ver si fue este vino. Fíjate que había un asti al lado, también carito para ser un asti. Sobre todo por el prejuicio mexicano del asti, ¿no? Porque pensamos que es el vino para que estén de, para que dejen de fregar en año nuevo las tías, ¿no? Ah, perdón. Los niños, sí. O sea, es dulcecito. Sí. No, todo el asti es así de dulcecito, es bien palagoso. A mí me gusta mucho porque, o sea, no todos, pues, ¿no? Pero un buen asti es muy fresco, tiene muy buena acidez, te da para estar copiando sin necesariamente tener que maridar, para estar platicando, ¿no? Bueno, este, pero un asti de 600 pesos es una apuesta que quizá haya que correr. Sí, claro, sí, porque no todos van a decir, espérate. O sea, el asti que en el Walmart nos cuesta 150. Sí, 200, ¿no? 200, ya exagerando. 600, no, ¿por qué, no? Pero claro, es cuando dices, ah, mira, no, o sea, hay astis buenos, hay, este, lambruscos excepcionales, que también son costosos, o sea. Correcto. Pero bueno, habrá que probar, prometo que traeremos otra cosa de este, de esta bodega, porque me ha dejado, sobre todo me da la impresión de que hay un gran enólogo detrás de esto, o sea, hay gente que sabe hacer vino, porque no es fácil hacerlo kosher con este proceso en particular. Porque si me hubieran hecho fuego con superficial, dices, ah, bueno, se hizo un buen vino, pero lo sometió a calor, o sea, eso es lo que me fue en la cabeza. Ese otro método implica, o sea, sí que haya las operaciones del rabino, pero además que todos los que trabajen, que todos los que toquen el vino, la uva, las máquinas, sean judíos. Ajá, sí, sí, claro. Eso es lo difícil de ese otro método. Sí, sí, o sea, yo creo que te ha de subir este, pues también el costo como tal, ¿no? O sea, de la nómina y todo. Bueno, bueno, no son vinos fáciles por esta otra, pues estos procesos extras, pero aquí lo lograron, lo hicieron muy bien, enhorabuena por este vino y, no sé, ¿algo más que abonar a...? No, un buen consejo de vida, que le den chance a los vinos blancos, ¿no? Los pueden sorprender, son versátiles para maridar y también para no maridar, ¿no? O sea, como es más difícil que haya vinos tintos para no maridar, ¿no? Te pasas a echar solitos, o sea, sobre todo de cierta calidad, ¿no? De vino tinto, ya necesitas como meterle algo para, ¿no? De hecho, lo hemos platicado, ¿no? O sea, cuando de repente alguien nos dice, es que el mejor vino blanco es un tinto, dices, ok, entiendo tu nivel de conciencia al respecto. Y cuando ya amigos cercanos, los alumnos, ¿no? Que ya van terminando el diplomado, empiezan con... Ay, es que ya le estoy agarrando cariño al vino blanco. Creo que ya estás entendiendo, muchacho. O sea, de verdad, cuando ya te da la nariz, y no lo quiero decir de forma despectiva, pero cuando ya llevas horas copa, de repente empiezas a valorar mucho esta sutileza que antes ni la entendías, ¿no? O sea, si necesitas tener, pues, más desarrollada la nariz, y te empiezas a hacer muy fan de los vinos blancos, y este vino sasazo, de verdad, entra sin duda en el top, en las referencias. Y ahí lo tienen, ¿no? Lusato es de Lange, es un chardonnay kosher, y nos dejó un excelente sabor de boca. Si quieres formar parte del club, métete a thetastersecretsociety.com, puede ser un taster, y te llegarán 4 botellitas de 250 mililitros, puede ser un wine lover, te llegarán 4 botellas de 750 mililitros cada mes, o simplemente un member para tener descuentos de los vinos que estamos probando cada semana, de nuestra marca de vinos, de las cenas ciegas, de las catas de vino, de las catas a domicilio, de todo lo que hagamos, tienen precios especiales, ¿no? Sí, tenemos catas cada semana, ¿no? Ven, métanse en nuestras redes, ahí enténse. Perfecto, pues, muchas gracias, es un placer, es muy bueno que nos arreglamos con este vino. Salud, la sana que entra, salud.